Muy buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta noche vamos a hablar de fútbol. Hemos titulado nuestro programa La pelota se manchó. En el país estamos viviendo una suerte de crisis múltiple, una especie de crisis moral, la corrupción y los comportamientos al margen de los valores básicos en los que se mueve la sociedad, están golpeando al conjunto de la sociedad, ¿no? Han penetrado en distintos ámbitos, el tema de la policía, por ejemplo, encubrimiento, vinculación con los temas de narcotráfico, poder judicial, venta de sentencias, corrupción en todos los niveles del Estado, más allá de las banderas políticas, iglesia que durante muchos años ha encubierto violaciones a menores que a la fecha no encuentran justicia, un empresariado privado que en contubernio y a nombre de discursos de desarrollo le ha robado sus ahorros a la gente, le ha tocado el turno al fútbol. ¿Por qué voy a hablar de fútbol esta noche de alguna forma? ¿O en un programa del tipo que hacemos, no? Lo tengo que justificar. Primero porque creo que es un compromiso de desacuerdo tocar los principales temas de la semana y sin duda alguna el fútbol ha sido el tema más importante de la semana. Y lo segundo porque pensamos contribuir a este tema con una mirada más política y más social. Pero, ¿qué ha pasado en el fútbol en los últimos días? El 30 de agosto el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, lanza una bomba cuya explosión sigue tirando metralla 11 días después. Costa dijo que tenía un material alarmante y gravísimo, esas son las palabras que utilizó, que mostraba la existencia de una red de corrupción que involucra dirigentes, jugadores, árbitros, etcétera, que habían conspirado para arreglar los resultados de los partidos. Costa no da nombres, pero pronto aparece un audio del el dirigente Marco Rodríguez del equipo Vaca 10, que coordina con el árbitro Gal Flores para lograr que en el partido del 16 de agosto el equipo Vaca 10 y Nacional Potosí haya cinco goles. Vamos a escuchar el audio. En el partido tiene que haber cinco goles, indivindamente quien sea, pero es importante que hayan tres en el primer tiempo. Ya. Ya. Ya vos puedes cobrarnos penal a nosotros, no te preocupes. Ya. Falta cerca, o sea, inducirnos que nos lo hagan esos tres goles en el partido. Mira, yo estoy intentando que te pongan de vale para contra el independiente, porque ahí ya queremos hacer las cosas más grandes. Nacional, ¿usted también ha hablado? Y ya hablé, ya hablé. Poder cobrar ya un penal, entonces, más o menos el que va a ser la este mutafá. Cuando tengo cinco, ya voy a entrar ahí para que no haga más gol nadie, si querés. Ya. ¿Usted está charlado con Mancilla y no sé, Cardoso, entonces, ¿está bien? No, no te preocupes, con ello ya está cien por ciento para el sábado con con el independiente, porque ese me está a ganar y eso queremos a ver si le tiramos un resultado exacto ahí, nos paga bonito. ¿Ya? Ya. Está cerrado eso. ¿Ya? Las apuestas, ¿no, Doc? Para que Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque es difícil que ganemos allá, de más de cinco goles en todo el partido, pero sí o sí, para que alguien tiene que hacer dos goles. Ya. Hacemos el primer tiempo en donde paga más la cuenta, donde donde paga mejor. Tendría que haber cuatro goles, un tres a uno, un dos a dos, ¿entendés? Porque sí o sí tienen que marcar los dos equipos goles. Esto también están sabiendo lo de Nacional, por ejemplo, está hablando con Mutafá y no si fue otro jugador, me dijeron de la defensa para que puedan hacer lo penal y todavía reclamo un par de él, porque si no se da, ¿entendés? Ellos saben, porque también van a meter dinero, porque yo les dije, si ustedes no meten, no, 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 no hay nada. Don Marcilla, no te preocupes. Yo ya ahora también entré en chándalo a un carrozo, voy a asegurar también que te jugó en algo. Ya una vez le mele, ya se jodió. Un escándalo, un escándalo. La verdad que uno escucha el audio completo y no hace otra cosa más que taparse la cara. El dirigente Rodríguez reconoce que perder cinco goles perjudica mucho a su equipo, pero señala que esta es la única forma de ganar más dinero. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cómo se gana dinero con la cantidad de goles de un partido, con la cantidad de tiros de esquina, de penales, expulsados de tarjetas amarillas, etcétera? Esto ocurre por las apuestas, lo hemos escuchado en el audio, por esta clase de resultados en los datos. Muchos apuestan, van a ver tres goles en ese partido, tres goles en el primer tiempo, dos en el segundo, diez tarjetas amarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Al parecer, todo esto se planifica. Las casas de apuesta ahora trabajan en forma digital y, por tanto, esto hace que sean mucho más difíciles de controlar. Bien, el Consejo Superior de Fútbol Boliviano determinó exigir a la empresa Sport TV Rights, que comercializaba los eventos deportivos, que retire la licencia de las apuestas de su empresa, Betting Rights, porque ha sido vinculada, precisamente la empresa, con los arreglos de los partidos. Se ha advertido que la empresa televisiva, pues, no lo ha hecho. Entonces, la Federación Boliviana de Fútbol dice que va a poner una demanda legal en contra de estos, ¿no? Habrá que ver si esto sucede, porque evidentemente, y con todo lo que hemos escuchado y con todo el, digamos, el agua que ha corrido bajo el puente, sabemos que existen intereses millonarios alrededor de, alrededor de esto, ¿no? Los amaños de los partidos han comprometido los campeonatos que se están jugando en este momento en Bolivia. El Consejo Superior de la División Profesional decidió suspender los dos campeonatos en curso, todos contra todos y el torneo de la Copa 2023. Pero para impedir que Bolivia quede fuera de los circuitos internacionales, se jugará un campeonato exprés en lo que resta del año, que permitirá que los clubes clasifiquen a las Copas Sudamericanas y también esto permitirá o hará que algunos clubes desciendan, ¿no es cierto? Estas soluciones, ¿no? Que se han topado con objeciones de algunos equipos. Por supuesto, los equipos que estaban en la punta, ¿no es cierto? De Strongest, que estaba en la punta en ambos campeonatos, ha cuestionado. Ha puesto un voto en contra de la suspensión de estos campeonatos, ¿no? ¿Por qué? Evidentemente, alega que esto le va a perjudicar. Además, pide a la Confederación Sudamericana de Fútbol, a la Conmebol, que revise este fallo, esta cuestión de suspender los campeonatos. Otros clubes tampoco han estado de acuerdo. El año pasado también se ha clausurado el campeonato, esto debido a los conflictos de los 36 días que se han suscitado en el departamento de Santa Cruz. Extraoficialmente, algunos dirigentes de ciertos clubes han dicho que estos problemas se están aprovechando, ¿no es cierto?, para suspender los certamenes. Es decir, de alguna forma, tras bambalinas y no, lo que se está diciendo es que quizás la suspensión de los campeonatos responda también a estas lógicas, ¿no?, que tienen que ver con apuestas y con mafias que están por detrás. Por supuesto, estas son declaraciones extraoficiales, pero que están sobre la mesa, ¿no es cierto? Uno de los dirigentes cuestionados por supuestamente suspender los campeonatos a gusto es Marcelo Claure, un empresario boliviano que vive en los Estados Unidos y que según él mismo, ha escrito en su red social, ha invertido millones de dólares en Bolívar, que es el equipo, digamos, rival por naturaleza casi de The Strongest. Claure posee lo siguiente, vamos a verlo. Si no veo una reestructuración total del fútbol boliviano y que limpie toda la corrupción, se acabó el proyecto del Bolívar para mí y seré el primero en irme de Bolivia y no invertir más. Este post ha sido criticado por mucha gente, ¿no? Algunos le han dicho, bueno, lo que pasa es que Claude viene, se lleva el dinero como un niño que se lleva la pelota, pero más allá, digamos, de todos estos comentarios, Claure tiene razón en indignarse de lo que está pasando. Es decir, me parece absolutamente básico que Claure, que ha invertido un montón, se indigne cuando se entera que existen apuestas detrás de los partidos de fútbol, ¿no? Ahora, una cosa mala, pero si se quiere menos mala, y esto lo vamos a poner entre comillas, es los manejos financieros de los clubes y creo que esta práctica de alguna manera siempre ha existido en el fútbol boliviano, ¿no? Es decir, ventas de entradas, etcétera, ¿no? Pero otra cosa y muy distinta, ¿no es cierto?, es que los jugadores jueguen pagados en contra de su propio equipo a cambio de obtener dinero. Es decir, yo me voy a dejar meter un gol porque me están pagando, ¿no? No podemos creer lo que estamos viendo. Aquellos que por ahí no estamos muy próximos y somos muy fans del fútbol, realmente no podemos creer lo que está pasando, lo que hemos escuchado y lo que nos ha tocado ver estos días. De esto es precisamente lo que vamos a hablar en desacuerdo con, evidentemente, un análisis de lo que tiene que ver esto también con otros temas que se han dado en la sociedad. Todo en este año, todo se ha destapado en Bolivia en este año. Quédese con nosotros. Volvemos. Esta noche estoy con tres periodistas. Julio Peñalosa, periodista que puede escribir con tanta autoridad de fútbol como de política. Bienvenido. Santiago Espinosa. Santiago, lo mismo, ¿no? Tanto de deporte como de cultura. Así que bienvenido por primera vez. Gracias, Susana. Gracias por la invitación y por el honor de compartirte esta era con importantes periodistas. También está con nosotros Toto Arevalo. Toto Arevalo es una institución del periodismo deportivo. Bienvenido. Hola, Susana. Un gusto estar contigo. Toto, quiero empezar contigo porque quiero hacer una explicación mayor sobre este tema. En el 2018 ya hubo denuncias sobre indicios de apuestas electrónicas que se estaban haciendo en el fútbol boliviano. Ese año se acusó a algunos jugadores de hacer trampas. Se dijo que la FIFA iba a investigar. Pero, ¿qué pasó? ¿No? Es decir, a ver, cuéntanos un poco. Se hizo algo por controlar el problema. No se hizo nada. Las cosas continúan. Se tomaron medidas. No se tomaron medidas. A ver, cuéntanos un poco. Este es un tema muy viejo. Antes tenía un manejo mucho más regional. Se dudaba de los arqueros que se hacían meter goles para favorecer al equipo contrario, que los dirigentes le pagaban unos pesos al arquero contrario o al goleador que no hiciera goles o al árbitro. Con la globalización, en algún momento, como hace diez años, volvía de un partido de la Champions League y en una casa de apuestas en Madrid, me sorprendí. Porque podía haber un partido nacional, Potosí, con Tomayapo y apostadores a lo loco en las computadoras participando. Entonces, lo primero que hice al llegar a Bolivia es, oiga, quién o cómo autorizaron que los partidos del fútbol boliviano fueran parte de las apuestas. Pero más allá de las apuestas, del manejo que significan las apuestas que ya sabíamos en el mundo, que los apostadores ya no iban por quién ganaba el partido, sino por detalles mínimos. Y lo curioso es que generalmente los apostadores no van a apostar que gane Bolivia o a las incidencias de un juego. ¿Cuántos saques de lateral van a haber? ¿Cuántas veces el arquero va a tocar la pelota? Una serie de detalles para ser más atractiva la apuesta. Los únicos que no se enteraron eran los propios clubes del fútbol boliviano, que sus partidos estaban siendo seguidos afuera y que daban lugar a un manejo indebido. A partir de ese entonces fuimos persistiendo, pero nadie se atrevió a decir, oiga, hay un contrato por el que la federación cedió a terceras personas el derecho a que las apuestas formen parte de la estructura del fútbol nacional. No sé si eso justificará lo que se ha pagado por los derechos del fútbol boliviano y si además justificará llegar a estos extremos que hoy se revelan como una bomba que iba a explotar en cualquier momento. Lo que yo digo que la bomba explotó en el momento menos oportuno. Ahora, Toto, un argumento que si tú quieres a favor haciendo de abogados del diablo es que estas prácticas son frecuentes, funciona así más o menos. Pero además que hay equipos pequeños que muchas veces sobreviven con este dinero, el de las apuestas, porque los clubes entre que no pagan los sueldos, entre no sé qué. A ver, esta puede ser una justificación horrorosa, pero... Es que hay un problema del fútbol boliviano de fútbol. Tú has hablado de cómo debe reestructurarse el fútbol o refundarse el fútbol. La FIFA establece entre sus políticas evitar la distorsión económica. ¿Qué quiere decir? El fair play financiero señala claramente lo que los clubes pueden disponer en su presupuesto, en su famoso POA anualmente. Pero si un club se dispara y en lugar de 100, que es lo que le permite el fair play financiero, gasta o invierte, como quiera uno entender, 300, ha provocado un disparo en el fútbol nacional, porque los salarios de los jugadores ascienden de manera impresionante. Este es un fútbol caro para el nivel de fútbol que tenemos. Y pierden los chicos que no tienen esa capacidad de pagar esos salarios y apelan a todos los recursos posibles. Falta que se vayan a pedir limosna a las calles para poder cubrir estas demandas salariales no neutralizadas por la federación del fútbol de Bolivia. El fair play financiero es una obligación que establece la norma para evitar que los más ricos absorban a los mejores y los más chicos sean más o los más chicos sean más pobres. Hay una desproporción en el fútbol boliviano. Hay jugadores que al año ganan cerca de 600 mil dólares, que es el presupuesto quizás de dos equipos pequeños. Entonces nadie se ha animado a colocar frenos. Me pareció muy afortunado y oportuno lo de Marcelo Claure. Y él dice, no, al año haremos el fair play financiero. Porque sabe, hay que decir la verdad, que su equipo ha desproporcionado el mercado boliviano. El jugador que menos gana en Bolivia, yo no voy a ir contra ellos, yo defiendo a los futbolistas, pero hay una diferencia abismal entre lo que el jugador gana, lo que el jugador gana y cómo rinde el jugador. ¿Cuál es el efecto inmediato? Ha entrado en una zona de confort. Gana tan bien que no necesita irse al exterior. Y va a ganar tan bien porque, por normas, si no le pagan, le obligan a pagar, la FIFA obliga a pagar. Igual va a cobrar, juegue mal, bien, regular. Igual va a cobrar. La aspiración del futbolista se achata porque es cómodo con lo que hace. Y ese es un gran problema que es una responsabilidad de la federación que debió haber aplicado ya, pero muchísimo antes. Cuando se aplica el fair play financiero, nadie podrá superar ese tope. En el mundo, Barcelona tuvo que defenderse de Lionel Messi porque no tenía, no le daban las cifras. Y Paris Saint-Germain, el dueño que es el árabe millonario, quiso inyectarle a su equipo, inyectarle a su equipo un monto de dinero como parte de la publicidad de su línea aérea. La FIFA le dijo, no, está ingresando dinero por otra vía que igual corrompen al fútbol, porque es una manera de corromper la estructura económica del fútbol. El fútbol boliviano está mal. Este es el detonante, pero está mal deportivamente, económicamente, la organización no es buena. Hay que hacer algo para cambiar todo. Se animaron a lanzar una bomba y todavía los efectos de la bomba no los hemos alcanzado a dimensionar en este momento. Si queremos hacer un cambio en el fútbol boliviano, es muy duro. Hay que limpiar todo. Ahora, Toto, y con esto termino contigo. A ver, los equipos, estos problemas de las apuestas que se han conocido ahora, no son nuevos, no son nuevos en Bolivia, pero tampoco son nuevos en el mundo, ¿no es cierto? Es decir, hay grandes equipos como en la Premier League. La Premier League hace poco sancionó a su mayor goleador, a Tonei, ¿no es cierto? Precisamente por estar involucrado en temas de apuestas, con el tema de la familia y cuestiones así. Entonces, ¿cómo se puede resolver una cosa así? Es difícil controlar. Yo creo que Bolivia fue el terreno fértil al que podían penetrar sin ningún problema. Todo esto era un secreto a voces que se destapa ahora con esta denuncia que, repito, va a tratar de evitar que esto suceda en el fútbol boliviano, pero estamos tapando un agujero de un techo que tiene tantos agujeros que difícilmente vamos a poder cubrir con este hecho. Hay problemas de fondo, estructurales de fondo en el fútbol boliviano. Que equipos tengan en la camiseta el anuncio comercial de alguien que pasa por la Federación y ve como conveniente de alguna manera con graciarse, voy a utilizar un término muy ligero, porque si te dan plata para que te pongas el aviso en tu camiseta, te están de alguna manera comprometiendo. Y esas cosas se tienen que acabar en el fútbol boliviano, de entrada. Se tiene que manejar de otro modo. Ya no voy a ir al tema dirigencial, cómo se hacen los votos en los congresos, se compran, se venden votos, unas palmadas. No es serio lo del fútbol boliviano. No es serio. Y para ser serio hay que producir un cambio radical. De otro modo vamos para atrás. Es el último país de Sudamérica en materia deportiva. O sea, la selección, el fútbol boliviano está en el último lugar. O sea, cuesta un montón de plata, pero además eres el último y no tienes ningún incentivo a mejorar. Pero obvio, el jugador sabe qué va a cobrar. Y si alguien paga más, se quiere ir al que paga más. Y el equipo chico tiene que hacer un esfuerzo y desproporciona su capacidad de respuesta económica y produce un desequilibrio. Yo diría que en este momento, de los 17 equipos del fútbol boliviano, por lo menos 10 están con problemas económicos. Y soy tolerante. No pueden cubrir lo que cuesta mantener una planilla. Pese a que los ingresos por televisión casi se han duplicado. Y sigue faltando plata en el fútbol. Santi, antes de que haga costa su revelación, esta la que nos ha puesto a todos los bolivianos y vamos a hablar de fútbol, hubo otra denuncia. La veamos. Creo que hay alguna mafia, arbitraje y algunos jugadores. ¿Por qué dijo arbitraje? ¿Cómo es posible el tiempo adicional sea 41 o 42 minutos? Tiempo adicional. No se puede entender eso. Tiempo adicional será pues, 5, 6, 7 minutos, ya 10 minutos. Pero 41 o 42 minutos. Ah, intentarlo hasta aquí, para lo mejor lo pierda. No sé si esos árboles están castigados o no tengo ninguna información. Eso ha pasado. Entonces, esta derrota, sospechoso, por supuesto, nos ha llevado a tener problema económico. ¿Cómo es posible que el último equipo de la liga nos gole 5-0? Les levanta muchas sospechas. ¿Por qué? Nosotros planificamos, tomando en cuenta, que tenemos ganadores de ese equipo. Ganamos, teníamos 900 mil dólares. Presupuesto estaba todo resuelto para todo el año. Cuando se suma. Vamos contigo, Santiago. Es decir, Evo Morales, bueno, expresidente del país, pero, a ver, lo vamos a sacar del rol político, vamos a entrar con él al tema deportivo. Él es el presidente del equipo del Trópico de Cochabamba, que se llama Palma Flor. Él hace una denuncia diciendo, el último equipo de la liga sospecho, ha sospechado de jugadores, ha sospechado de árbitros, le ha sospechado a todo el mundo. Pero, además, hace una denuncia donde está involucrado que se ha dado el tiempo de alargue en un partido oficial más largo, no sé, si de la historia del fútbol. No sé, una cosa, una locura. Muy probable. Otro tiempo, digamos, ¿no? Es decir, porque era 42 minutos, ¿no? O sea, no quiero hablar nada político sobre Evo Morales. Quiero saber si esto tiene alguna vinculación a lo que estamos hablando. Sí, no, porque efectivamente las declaraciones de Evo Morales han cobrado una actualidad inusitada e incontestable. O sea, evidentemente hay dos, por lo menos, incidentes de los que él habla, que tienen, digamos, relación con lo que está ocurriendo. El primero es, evidentemente, este... Bueno, anterior, digamos, es la goleada de la que habla por Copa Sudamericana, el partido que pierde Palma Flor contra Blumi en Santa Cruz por 6-0, si no me equivoco, que efectivamente era Palma Flor que era uno de los equipos que mejor habían arrancado la liga, pierde contra el último de la tabla, que hasta entonces no había ganado ni un solo partido en el fútbol boliviano, y obviamente pierde el premio económico por pasar de fase en la Sudamericana. Miran enteros, sospechosos, sí, bueno, dan lugar a esta declaración. Y el otro, evidentemente, es otra vez con Blumi, Palma Flor con Blumi, esta vez en Villa Tunari, que por una serie de incidentes, entre ellos una lluvia torrencial y una serie de incidentes entre los deportistas, se alarga. De hecho, el árbitro que había impartido justicia de ese partido ha sido suspendido, no está ya trabajando por el momento. Entonces, aunque en su momento estas declaraciones de Evo Morales podían pasar por exageradas o confundirse, digamos, con la locuacidad que lo caracteriza, en este momento tienen una actualidad y mínimamente merecen el beneficio de la duda. Yo creo que hay algo que mínimamente observar y dudar e investigar. O sea, él le está dudando a sus propios futbolistas también, por otro lado, no está también acusando al arbitraje. Él ha insinuado que hay algunos malos futbolistas, entre ellos los de su plantilla, que habrían podido ceder a sobornos. Y eso es gravísimo. Ahora, lo que no nos permite ahorita conocer mucho más es que las denuncias que se han hecho a nivel más general no han identificado plenamente a los que estarían implicados. Además de este audio del que presentabas al inicio, que involucra a Marcos Rodríguez, que es un dirigente de Baca 10, que en algún momento incluso llegó a ser dirigente de la Federación. Y un audio previo que involucra a un jugador de Libertad Gran Mamoré, que ya ha sido desvinculado de su equipo. No tenemos mayores indicios. Y eso sí, claro, hay, digamos, alusiones a muchos árbitros y a la comisión arbitral. Está el señor Gad Flores, que aparece en esta llamada. Está el señor Cardoso, que es de la comisión arbitral de la Federación Boliviana. Él también lo menciona, también lo menciona. Sí, y está evidentemente Mancilla, que avarentemente después del Consejo Superior de la División Profesional deberían haber sido destituidos, pero ellos han comunicado que no se les ha emitido esta suspensión de forma oficial. O sea, que ellos en teoría siguen cumpliendo sus funciones. Ahora, Santi, no existe ninguna instancia que pueda hacer una observación formal sobre un tiempo de alargue de esa cantidad de tiempo. Es decir, un tiempo dura 45 minutos. Es decir, ¿cómo el alargue va a durar el mismo tiempo prácticamente que un tercer tiempo? Eso es uno de los milagros que ha permitido también el VAR, porque algo que ha planteado o ha denunciado también Fernando Costa ha sido que el uso del VAR es una de las herramientas que ha facilitado estos supuestos amaños y sobornos. O sea, ha habido muchos partidos, sobre todo esta temporada, en los que se ha observado el uso del VAR y a los videoarbitrajes y a las personas que están operando, que también son árbitros, y que han tomado decisiones muy cuestionables, algunas de ellas realmente sacadas de los pelos. Y evidentemente las decisiones, en este caso, de un árbitro, ahora ya no solo dependen de él, sino también dependen de lo que le vaya diciendo, lo que vaya asesorando y orientando el videoarbitraje. Entonces, en este caso, hay una complicidad entre el árbitro y el videoarbitraje. Evidentemente no es algo observable, es algo inaudito que se alargue un tiempo. Podría ser un caso de suspensión muy extensa, pero, como dice Evo Morales, puede dar a sospechar de que efectivamente están esperando que Blumia empate o que Palma Foro Grande vaya a ser a quien quisiera favorecer, si es el caso. No es normal, no es regular, es algo que parecía realmente sacado del realismo mágico, porque era un partido así de una lluvia torrencial que no se podía ver nada, los jugadores se pasaban cayéndose. Es una cosa... No es fútbol. No sé, sí. De paso, claro, era el partido interminable, nosotros en el periódico donde trabajábamos, estábamos esperando que el tren se acababa nunca, no sabíamos qué hacer y realmente no sabíamos si era... No sabíamos si era real, ¿no? O sea, si evidentemente esto está ocurriendo o estamos todos en un sueño colectivo, es algo inaudito y evidentemente esto debería, como es, impugnarse. Lamentablemente la estructura no tiene, digamos, tiene las comisiones arbitrales, lo que hacen es sancionar directamente al árbitro y ahí se acabó, digamos. No se hacen mayores investigaciones estructurales para saber si hay algo más. La denuncia de Costa apunta algo más. Él dice que hay una red de corrupción, o sea, no es un arbitraje más, no es un árbitro más, no es solo un partido, aquí hay algo crónico, aquí hay algo institucionalizado. A ver, Julio, hace poco nos hiciste un exclusivo para Desacuerdo y ahí decías algo que me parece importante señalarlo acá, que es que estás muy decepcionado del fútbol nacional, que no ves el fútbol, ya no ves fútbol nacional. Casi no, casi no. Que el fútbol boliviano es corrupto y eso tiene que ver con la sociedad que lo produce, ¿no? En mi introducción hablaba precisamente de eso, Julio, ¿no? Que hemos visto, digamos, una suerte de crisis multisectorial que de pronto mañana aparece la iglesia, de pronto la corrupción en el Estado, de pronto, ¿no? Una cosa que nos está resultando abrumadora en todos los ámbitos. A ver, Susana, yo me niego a hablar en este programa de lo que quiere que hablemos la Federación Boliviana de Fútbol y Costa, que es de esta jugarreta, de esta puesta en escena, porque detrás de ello hay otra cosa. No estamos hablando de Brasil 5, Bolivia 1. Bueno, estamos hablando de una supuesta red de corrupción, pero sin los elementos objetivos que nos permitan llegar a mínimas conclusiones, por lo menos iniciales. Nada. Se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de La Paz y el fiscal ha admitido y no ha dado mayores detalles. El día en que se hace la conferencia de prensa para anunciar esta corrupción, la segunda parte de esa misma comparecencia ante los medios sale por debajo de la mesa un papel en el que ya estaba armado el torneo relámpago con una serie de nueve equipos y otra serie de ocho. Ya estaba organizado el nuevo campeonato porque el objetivo central era anular de un pluvazo los dos campeonatos que se estaban jugando. Y obviamente el perjudicado de cualquiera de esos dos torneos siempre es el puntero o los punteros. Esto ya estaba armado. El objetivo central es que hay equipos que se sienten tan incómodos en la tabla que muy probablemente tienen el temor de no acceder a los tres millones de dólares que les da la Confederación Sudamericana de Fútbol por participar en Copa Libertadores de América. Hay un montón un poco menores, pero igual importantes en Sudamericana. Están incómodos porque parece que no van a llegar. Entonces, borraremos los torneos de un plumazo, haremos un relámpago y nuestros equipos se van a ir acomodando y les va a ir mejor. Pero, Julio, hay un audio que hemos presentado aquí en la introducción que tú has escuchado que donde un dirigente... Sí, eso existe, Susana. Existe, pero yo no creo que el objetivo de fondo de la Federación sea luchar contra la corrupción ahora su partido y desmontar toda esta estructura que ciertamente van a ir saliendo los elementos en la medida en que vaya avanzando. Tú te vas más por la tesis que hay mucha gente como tuya que la tiene. Estamos hablando de corrupción supuestamente, pero no estamos hablando de los problemas estructurales, no estamos hablando de la selección boliviana y tenemos en limpio... ¿Qué cosa en limpio tenemos? Nada más que vamos a jugar un torneo relámpago al que se niega el puntero del campeonato porque siente que le están robando los puntos y porque se ha anulado de cuajo lo que se llama mérito deportivo. 240, 250 partidos se han jugado hasta aquí durante todo el año que no sirven para nada y otra cosa fundamental. No puedes hacer revolución sin revolucionarios. No puedes cambiar el fútbol con esta gente que está manejando las cosas como las viene manejando hace tantísimos años. Es como querer que el proceso de cambio lo encabecen Camacho, Doria, Medina y Mesa. No tiene sentido, ¿no es cierto? Necesitamos un García Linera del fútbol, un tipo que tenga una visión estructural de las cosas para modificarlas fundamentalmente desde un punto de vista estratégico pero con otro tipo de actores. Estos actores no sirven. Vamos a seguir dando vueltas, Susana, es lo mismo durante años de años de años. Estamos llegando al año 30 de haber clasificado a la Copa del Mundo de Estados Unidos. Este año, sí, claro, son 30 años. Y el 94... El 94, claro, el 93... El 94 serán 30 años de haber jugado a esa Copa del Mundo. Nunca más llegamos. Hasta el 97 más o menos... ¿Qué opinas de la dimensión psicológica de eso? De lo que acabas de señalar. Precisamente, mira, hace 30 años clasificamos a un mundial, ¿no es cierto? En estos 30 años lo que ha habido es un deterioro del fútbol y un deterioro... Hasta el 97, digamos, que fuimos subcampeones en la Copa América jugada aquí. Bien, pero digamos que ha habido un deterioro en general del fútbol, de las instituciones, eso es que tú dices, ¿no? Evidentemente lo que nos decía Toto, a ver, hay cosas que nosotros sabemos, las bambalinas que son así, que por ahí no están sobre la mesa, pero que hay apuesta y eso. Es decir, hay cosas que están ahí, ¿no? Y eso, digamos, desde tu perspectiva, en dos dimensiones. ¿Cómo afecta la dimensión psicológica, ¿no?, a los bolivianos? Porque, de alguna manera, el deporte, el fútbol en particular, aunque el resto de los deportes también, ¿no?, genera, pues, un sentimiento de identidad. Ahí se acabaron los regionalismos, ahí se acabaron el Coyacamba, ahí se acabó... Ahí es mi bandera, ese es mi país, nos hace bien que... Nacionalistas. Nos hace bien que ganar un partido, nos hace bien que nuestra selección juegue y nos llene de orgullo, etcétera. Eso le hace bien al país, ¿sabes? Pero cuando uno mira el fútbol, que, digamos, tú dices, bueno, voy a darme la vuelta y no voy a ver todo lo que está pasando, digamos, en esta crisis multisectorial y voy a ver el fútbol, tú te encuentras con una cuestión horrorosa. ¿Cómo nos afecta eso psicológicamente? La autoestima que logramos construir alrededor de la clasificación del 93, y el otro día con Toto lo conversábamos después de un programa, esa convergencia regional de cochabambinos y cruceños, que fue la clave de esa selección del 93, se ha ido deteriorando, se ha ido debilitando progresivamente, y hoy día hemos llegado prácticamente a tener la autoestima nuevamente por los suelos, porque nuevamente somos perdedores sistemáticos, y porque hemos llegado a la conclusión de que ya no tenemos los jugadores que tuvimos hasta cierto tiempo. Creo que el último futbolista importante, representativo, referencial, digamos, es Pablo Escobar en Strongest, Pablo Escobar ha dejado el fútbol hace tres o cuatro años, y de ahí en adelante tenemos una figura que diga, escucha, este es el tipo de la película, Martins, no, tiene sus méritos. Martins es paradójicamente el futbolista que más dinero ha ganado en la historia del fútbol boliviano, pero el que menos ha ganado, y lo que ha hecho ha sido ponerse la verde siempre, insistir, persistir, no desistir, pero siempre para llegar a situaciones como la del pasado viernes, en que vemos la diferencia abismal entre lo que hace un Brasil y hace Bolivia, debimos perder 8-1 ese partido, gracias al arquero Vizcarra perdimos 5-1, porque el primer tiempo tuvo una actuación soberbia, tapó un penal, y dos atajadas de gol, pero prácticamente hechas, pero la realidad del fútbol boliviano, si hablamos de fútbol en específico, es esa, la del partido del viernes, y estamos hablando de lo otro, que está ahorita en el campo especulativo, aunque hayan audios, aunque hayan pruebas, aunque hayan indicios, porque me da la impresión de que no hay una verdadera voluntad de ir a luchar contra la corrupción y reestructurar el fútbol, revolución se hace con revolucionarios, no con conservadores y con reformistas, eso es imposible. Yo digo una cosa, se lanza una bomba, respecto a, ¿para qué? Exactamente. ¿Para qué? ¿Para anular el campeonato? Eso es. Esto es más delicado, estamos presumiendo la culpabilidad de un conjunto de jugadores, técnicos, dirigentes, árbitros, cuando no se ha precisado la denuncia y no se ha avanzado para establecer claramente el nivel de corrupción en el fútbol boliviano. Entonces, cuando uno mira, se plantea la denuncia y de inmediato se anula el campeonato, pareciera que hay otro tipo de intereses y no precisamente el de cambiar al fútbol boliviano. Esto es más serio. Si la Comebol es seria, que espero que así sea la FIFA, le van a pedir a Bolivia que presente pruebas planteadas a organismos, el Ministerio Público conoce ya del caso, va a evaluar y analizar. Sus sanciones son faltas o delitos al ordenamiento penal en el país. Pero lo que no han hecho, lo más importante, es acudir al Tribunal de Justicia Deportiva, que es el que plantea si hay errores, faltas, graves, es qué tipo de sanción deportiva. En otras palabras, los propios dirigentes, porque se ha generalizado, han sido jueces y parte al tomar la decisión de anular un campeonato sin que haya la base suficiente y no digo que no hay, seguramente habrá, pero sin el análisis a fondo, se ha golpeado a la imagen del fútbol boliviano sin saber en este momento, hoy día, quiénes son, qué hicieron y para qué es esta denuncia. Preguntas que hay que responderlas. Me voy a un corte, quédese con nosotros. ¿Dónde está mi cámara? Por ahí. Quédese con nosotros en desacuerdo y ya volvemos para seguir hablando del fútbol. La pelota se nos manchó, señores. Quédese con nosotros. Por supuesto, la mesa se puso caliente después de las afirmaciones de Julio y quién le parecía el mejor jugador y Santi dijo, yo no me puedo quedar con esto, necesito participar. Claro, porque es del Vintermán, yo soy del Tigre. Martins no es de ninguno de los dos. Pero bueno, es un par de alusiones. Creo que a Julio le ha ganado su estronguismo en más de un sentido. Primera es esa, que no sé si viene al caso de afirmar que Escobar, que es un jugador muy respetable, para mí, gran jugador, pero que en ningún sentido está a la altura de Martins. Martins es un jugador que ha sido campeón aún sin jugar de la Europa League, ha sido goleador en Brasil, ha sido goleador de la Libertadores, el goleador histórico de la selección. Pero yo creo que Martins iba por otro lado y apuntaba a otra cosa. No era una comparación con Martins. Pero ha sido mal entendido en ese sentido y creo que hay que poner en ese sentido. Yo creo que el estronguismo... Cuando hagamos un programa de fútbol, hablamos de eso. Pero esto también es de fútbol. Es de fútbol. La otra alusión, yo creo que al estronguismo denle a ganar en el sentido de que evidentemente aquí Strongest es el más perjudicado y a mí también lo lamento, digamos. Strongest que lleva no sé cuántos años sin poder campeonar pese a que ha tenido méritos, incluyendo el año pasado que debió haber salido campeón, pero se suspendió por los problemas en Santa Cruz. Este año está puntero, nuevamente corre en riesgo la posibilidad de que sea campeón y es injusto. Los jugadores, la dirigencia lo han manifestado y yo estoy de acuerdo. Yo soy del míster, como dice... También los perjudica. Tienes que partir con menos seis puntos otra vez. Ya se ha dicho que vas a partir con cero por si acaso. Ah, ya les han regalado seis. No, nadie les ha regalado nada. No, no les ha regalado nada. Son cosas que les regalaba al Tigre en tiempos de Salinas. ¡No, hombre! Y bueno, y lo que sí es... Bueno, el míster es el otro equipo que un de Strongest que ha votado en contra. Son dos equipos que han votado en contra de esta resolución por anular los dos campeonatos y había una abstención que ha sido la de Real Santa Cruz. Yo, y aquí quiero disentir con ambos, yo creo que la denuncia de Costa está bien puesta. Yo, en lo que discrepo con el resto es en la medida que ha encontrado para darle causa a estas denuncias. Anular los campeonatos no es una solución. O sea, debería haberse investigado, debería identificado a las personas que pueden estar, porque además los tiempos de la justicia ordinaria son de otra índole. No van a poder investigar y darnos culpables hasta la siguiente semana para que podamos llevarlos a la cárcel, en su caso, o cobrarles multas. Evidentemente, también la justicia deportiva tiene que entrar en este sentido. Hay escándalos de este mismo tipo, uno muy reciente en Brasil, donde se ha procedido de una forma un poco más heterodoxa. Hay jugadores de equipos como el Santos, el Fluminense, el Inter, jugadores de primera que ahorita mismo están en el Libertadores, que han sido involucrados en amaños y que los han sido sancionados por la justicia deportiva y han sido denunciados por la justicia penal. Ahorita está en procesos, se verá su culpabilidad, pero en ningún caso se ha parado el torneo. Lo mismo pasó hace algunos años en el Calcio, en la Liga Italiana. Hubo nuevamente denuncias que había amaños, arreglos con arbitrajes, se hizo una investigación interna, con escuchas y todo, se sancionó a varios equipos, el más afectado fue la Juventus, que lo hicieron descender de categoría porque se encontraron culpabilidad no solo de jugadores sino también de dirigentes y pues no se afectó el resto del torneo. Entonces, debería haberse encontrado una solución que no mate, digamos, el torneo. Es que aquí hemos encontrado evidentemente hay un organismo enfermo que es el fútbol oliviado, enfermo de corrupción, sí, de amaños, de sobornos, sí, hay indicios, es muy probable que sí sea. ¿Qué hay que hacer? Hay que identificar y hay que ir sacando, curando, desinfectando las partes que están contaminadas, no matar de una a la persona. Es como una persona a la que le encuentran un cáncer y de repente, bueno, ¿qué hacemos? Tiene varios órganos comprometidos, nosotros la mataremos de una vez y a ver si la podemos resucitar luego. Aquí lo que debió hacerse es, aquí hay estos órganos que están contaminados, infectados, enfermos, los identificaremos plenamente, los sacamos y hay que seguir con el fútbol. Yo creo que la denuncia está bien puesta, ojalá llegue a puerto, eso ya se verá, pero la medida de paralización del fútbol creo que ha sido desatinada y precipitada. Nosotros no estamos en desacuerdo con la denuncia, que se hace pública, evidentemente, ya era algo que no podía sostenerse y no se sostiene desde el momento en que el expresidente plantea un hecho puntual y dice, aquí hay algo raro y tenía que de alguna manera y en algún momento producirse esta denuncia federativa. Lo que, por lo menos yo digo, el procedimiento no fue el mejor, la oportunidad no fue la mejor antes de jugar los partidos clasificatorios al Mundial, era muy duro el golpe para todo el fútbol boliviano y los elementos probatorios no entregados oportunamente. El día que hicieron la denuncia de entregar el Ministerio Público a la derecha y al Tribunal de Justicia a la izquierda, aquí están los documentos, trabajen ustedes. Se plantea la denuncia general y se afecta al global del fútbol. Todos son sospechosos, todos deben ser involucrados mientras no demuestren su inocencia. Al revés. Al revés. Y en este momento tenemos que ir al revés a tratar de que demuestren su inocencia cuando todos están afectados y este es un momento peligroso porque esto es casa de brujas. Si alguien no lo quiere al fulano, lo denuncia. ¿Cómo no va a pasar nada pero ya lo ha manchado hasta que aclare? Va a pasar tiempo. Estos son temas muy delicados pero que no hacen otra cosa que reclamar una urgente transformación del fútbol boliviano desde la base institucionalmente. Yo reclamo, hace, en 1925 deciden fundar la Federación del Fútbol de Bolivia, una de las federaciones más antiguas de Sudamérica y mantienen, deciden que sucede es Cochabamba. No había donde sesionar, compra una casa. 16 de julio y la paz siempre con la más paseña de las esquinas Cochabambilas. Compra una casa. Deciden construir un edificio frente al estadio, inmejorable. Lo comienza el Garpeña y lo termina Guido Roaiza. ¿Saben ese edificio? Es un buzón de correo porque el presidente lleva la Federación al lado de su casa. ¿Pero el administrativo funciona ahí? Nada. 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 O sea, ahí es el buzón de correo. Reciben las cartas y las mandan por courier a la paz. Ahí comenzamos a fallar institucionalmente. Ahí debía funcionar la Comisión de Árbitros, la Comisión de Justicia. Todas las comisiones. Esa es la federación. Claro, en su casa. Pero el presidente que entra se la lleva al lugar donde está más cómodo. Y alquila a su medida y a su comodidad. Mejor si se acerca a su casa. Claro. Entonces, desde ese momento institucionalmente no hay un respeto al fútbol boliviano. No hay una seriedad para manejar. Ahora, si quieren cambiar de sede, cambien de sede, pero no trasladen del modo que lo han hecho. Se han tratado de cambiar la sede hace 50, 60 años y se vio por conveniente como asunción en el Paraguay, es la sede de la Comebol o Zurich en Suiza. Un lugar neutral para que vayan todos. Además, geográficamente es muchísimo más fácil ir de Oruro, de La Paz, de Santa Cruz o de Sucre a Cochabamba. Y por esa razón se eligió. No funciona. Toda la estructura administrativa, todo el manejo está en otro lugar. Y para elegir ese lugar gasta la federación, no sé si le queda plata o no le queda plata, pero más allá del dinero. Comencemos por lo serio, por lo básico. Deberían estar comisiones arbitrales. Bolivia no tiene una comisión técnica que ayude al técnico de la selección a coordinar la tarea logística. No tiene un gerente ejecutivo que maneje la parte administrativa de la federación para lidiar con los jugadores en premios en todos los detalles. Se vuelven en conducciones y direcciones unipersonales del que entra y a su capricho. Se maneja del modo más amateur lo que es una empresa porque el fútbol ¿cuántos millones de dólares maneja al año? ¿Cuántos millones? Con el esfuerzo de terceros porque la federación lo único que hace es pagarles a los futbolistas que van a una selección. El reto entra por todos lados. Es como la ficha o la comebol. Sin trabajadores y obreros producen una cantidad importante de dinero pero más allá del dinero reclamamos el ordenamiento la estructura que sigue siendo desde hace 50 años cuando todo esto se ha modernizado. ¿Qué opinión te merece Julio lo que ha dicho Marcelo Claure en su Twitter? Evidentemente tomando en cuenta de que es el Bolívar es el rival tradicional del de Strongest que es tu equipo pero ha habido una cosa y dicen bueno Claure se quiere llevar la pelota quiere suspender el partido pero por otro lado también la argumentación hay un odio hay indicios de corrupción graves hay algo que hacer el tipo igual está invirtiendo millones eso también es una realidad yo tengo la sensación de que el trasfondo es más importante que el objetivo de luchar contra la corrupción el trasfondo tiene que ver con reorganizar los premios a través o a partir de un nuevo campeonato no digo que no sea importante para Claure de hecho Claure ha invertido más de 100 millones de dólares en Bolívar y ha dicho dos cosas muy importantes en el último tiempo ha dicho que el 40% de los jugadores de Bolívar en el futuro inmediato debieran salir de su cantera me parece que todos los dirigentes debieran pensar así producir futbolistas en tu propia casa como se hace en todas las realidades futbolísticas del mundo serias y número dos que el Bolívar termine siendo autosostenible y no siga viviendo de un mecenas que es él me parece que son dos cosas fundamentales tiene toda la razón ahora mi gran duda es decir realmente como dice él vamos a llegar al fondo de la denuncia y vamos a encontrar toda la estructura para desmontarla esa estructura corrupta con nombres con apellidos con responsabilidades y en su caso con sentencias me da la impresión de que eso va a quedarse más o menos en el medio camino que en el momento que se resuelva el tema de la realización del campeonato este relámpago que se jugaría en tiempos récord hasta diciembre eso va a ser lo que va a mandar y el otro tema va a quedar relegado a un segundo plano y por lo tanto la discusión que acabamos de tener aquí es la discusión que le interesa a la Federación Boliviana de Fútbol porque precisamente no quiere hablar de lo que dice Toto lo estructural lo deportivo los objetivos la seriedad el fair play financiero etcétera que son los elementos que hacen a una buena gestión institucional futbolística dos medidas que tú harías para solucionar el tema del fútbol dos yo no encuentro una medida yo no realmente habría que ser brujo porque el fútbol es privado intervención estatal no se puede no sanciona la FIFA el problema creo que son los actores es decir quienes están manejando los clubes y quienes están manejando la Federación y las asociaciones departamentales pecan de cortoplacistas de inmediatistas y terminan usufructuando del fútbol para beneficio propio entonces con ese compromiso entre comillas no vamos a llegar a ninguna parte Santi ¿tú qué harías para solucionar el fútbol? primero quería tomar un poquito si se me permite Susana esta intervención de Claure porque no deja de ser curiosa Claure efectivamente hizo este tuit que a mí también me sabe un poco a chantaje y eso me molesta Claure es un dirigente obviamente que seguramente admirable sobre todo por el dinero que tiene invierte yo creo que para cualquier otro equipo del país es un dirigente envidiable sobre todo por su billetera yo creo que sobre todo se envidia la billetera más que al dirigente en este caso es envidiable lo que genera Claure en Bolívar y finalmente ha tenido buenos resultados este año con Bolívar en la Copa Libertadores a cuartos de final pero es un tipo muy voluble muy locuaz a veces un poco intempestible inestable en las redes porque dos días antes unos días antes de esta intervención que dijo que había que tomar medidas drásticas y para él había dicho que no se podía parar el fútbol cuando ya había denunciado Costa que había estos indicios de amaño y denuncias y tal dijo no, no se puede parar el fútbol porque tenemos que pagar planillas entonces ¿por qué ha cambiado dos días después de parecer? ¿alguien le ha asesorado? ¿alguien le ha dicho? ¿le han convencido? y esa intervención de clave ha sido clave para probablemente como ha dicho Héctor Montes presidente de Strongest presionar al resto también a que se sumen a eso entonces es algo mínimamente cuestionable eso o sea yo no digo que el sentido puede estar bien pero la motivación y ese cambio intempestivo de parecer de alguien que no quería parar los torneos pese a las denuncias de corrupción alguien que chantajea básicamente para pararlo unos días después es algo mínimamente observable entonces eso es algo que hay que ver o sea que el objetivo sea bueno o noble eso está bien pero a mí me llama la atención ese cambio intempestivo ahora en cuanto a esto de las medidas que me dices yo sí creo que hay que empezar por alguna parte porque el riesgo de decir que está todo muy grave que está todo descompuesto en las crisis estructurales es decir mejor no hagamos nada está todo tan mal que no vamos a poder hacer nada cambiaremos a la gente evidentemente es algo que se debería hacer porque no se va a poder hacer de golpe o sea las crisis estructurales no sé seguramente como dice Julio se tienen que resolver con revoluciones y es algo que no va a pasar pronto probablemente en el fútbol ni seguramente ni a mediano ni a largo plazo o no va a ser nunca entonces hay que tratar de mirar también soluciones a problemas concretos en el caso este de los amaños por ejemplo esto es un tema que se ha investigado mucho hay un periodista australiano de Clangill que tiene un libro y una investigación fabulosa sobre el tema que se llama Juego Sucio y ahí precisamente plantea un par de medidas que cree que pueden incidir a mejorar y evitar digamos mayores daños de la contaminación de los amaños y las puestas en el fútbol una de ellas dice es reemplazar los arbitrajes y él incluso llega a proponer que los árbitros sean reemplazados los árbitros hombres sean reemplazados por árbitros mujeres progresivamente por ejemplo porque ahí va a haber menos riesgo dice de generar este tipo de incentivos porque entre otras cosas a los árbitros en estos mercados de soboros y amaños donde se ha habido mayores escándalos se los suele atraer con mujeres se los paga con mujeres con prostitutas y es algo que ha pasado y ha sido escandaloso y está plenamente investigado entonces hay que trabajar y incorporar más mujeres a los arbitrajes otra medida que las federaciones las asociaciones de fútbol creen unidades anticorrupción que no hay así como los estados así como los gobiernos de diferentes niveles deben tener unidades de anticorrupción las federaciones de fútbol las asociaciones de fútbol deberían también tener y otra también importante es mejorar la remuneración de los jugadores en diferentes estamentos y su educación porque también la corrupción y esta crisis moral es un problema también de educación mejorar sus salarios y su educación es algo clave y esas son soluciones que él plantea para atacar el tema del amaño y las apuestas me voy a ir a un corte pero luego vuelvo con Toto Arevalo que nos va a hacer el gran cierre a este programa quédense con nosotros bueno volvemos ya a las conclusiones de este programa al que hemos titulado la pelota se manchó por todo lo que hemos conocido esta semana a raíz de la denuncia de Fernando Costa presidente de la Federación Boliviana de Fútbol Toto que nos dirías como nos vamos de este programa deprimidos mal prevalecen los intereses particulares antes que el interés común yo preguntaba si Bolívar avanzaba a semifinales habría estado en la misma posición hoy de reclamar que se acabe todo y comience un nuevo torneo creo que no el interés económico es definitivo 4 millones de dólares no le vienen mal a nadie el campeón lleva 3 más 1 millón de premios quizás ese hecho ha motivado que se desarticule una gestión unitaria para cambiar al fútbol boliviano es muy difícil con palabras con debates no vamos a cambiar hay que comenzar cambiando a los administradores que son los dirigentes cuya conducta debe ser la primera en calificarse y debe sentar un ejemplo para que el fútbol boliviano marque una línea vertical de conducta a los jugadores hay que tratarlos bien se los trata demasiado bien hay que regular su presencia en el fútbol boliviano con salarios justos no desproporcionados que se aplique el fair play que es lo básico no lo quieren hacer y van en desmedro de los pequeños y provocan una inflación en el fútbol boliviano que daña al fútbol nacional reordenar las filas reagrupar al fútbol de asociación con el fútbol de crecimiento desde las comunidades más chicas hasta el fútbol grande hoy hay una élite de 17 equipos donde los jugadores están en un carrusel dando vueltas y no hay oportunidad para los jóvenes de lugares alejados que no tienen la misma chance y oportunidad llegan jugadores mediocres del exterior se llevan la plata del fútbol boliviano porque es lo que pasa y no dejan ningún aporte porque no hay una exigencia inclusive para quien venga de fuera a jugar en Bolivia debe cumplir con ciertos requisitos como pasa en Inglaterra donde ningún jugador llegará a Inglaterra si no ha sido jugador de selección nacional primera medida hay mucho por hacer hay mucho por hablar vamos a seguir hablando pero si no hacemos las cosas rápido vamos a seguir de aquí yo tengo 53 años y hace 53 años he escuchado este mismo discurso sin ningún paso al frente y sin ninguna solución al terreno gracias gracias Toto muchísimas gracias titular ¿quieren darle un titular? ustedes son periodistas segundo año consecutivo Díaz Trongues no será campeón yo usaba uno que está en una columna que se llama el fútbol boliviano se nos muere más extensor bueno muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche a hablar un tema que ha hecho digamos mucha noticia esta semana nos interesaba analizarlo en desacuerdo muy buenas noches que desde la programación de RTP y de Canal RTP en España ¡Gracias!